Estamos ahí grabando Juego, fuego ¿Dónde quedó el live? A ver Todas las enseñanzas que le di a Guiso El buen hijo El buen hijo Oye, yo te enseñé a ti Aguante, espérese Aguante, espérese Recuerde cuando pase su cámara Por la cámara, por ustedes Tira al barrio, sonría Brinque, haganse daño Todo el rollo ¿Cómo se sienten en otro video? Tía y zorra, Juan Bernardo Ramos Yo soy de la Hidalgo, Colombia ¿Dónde está? Toda la banda ya también presente Arriba la música es derecha, izquierda Derecha, izquierda Pero acá, así como se vea tumbado Una, dos, tres Uno, dos Pero que se mire así tumbadito Así como que rebote Como que rebote Ahora vamos a verlo al ritmo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo El huevo, hey, fantasma Y la masa es el pello No hay falla, es lo que hay Esto es lo que pasa cuando se mezcla Y el freestyle Y el freestyle